A continuación, Psicología Ahora Clasificación A Apto para todo público Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Apto para todo público Estamos cercano con los mejores especialistas y terapeutas de aquí de la ciudad de Quito y también a nivel internacional. Y bueno, la idea del programa, el propósito del programa es acompañarte en este proceso de exploración existencial en donde a veces hay crisis, problemas, situaciones emocionales. Es parte de la realidad de la vida. Y yo siempre digo no hay que temerle al dolor porque a partir de él evolucionamos y podemos entender cuál es nuestro camino. Es parte de la vida, aunque es difícil, pero es parte. Y también siempre les digo que nos quitemos de ese miedo, ese tabú de que hay que ir al psicólogo solo cuando pasa algo gravísimo, una patología, sino que todos debemos ir al psicólogo porque siempre hay algo que trabajar justamente para hacernos cargo de lo que nos pasa y no proyectarlo hacia afuera. Porque siempre pensamos que es lo de afuera lo que nos hace sentir mal, pero a la final es una proyección de nosotros mismos. Entonces, mientras mejor estamos adentro, mejor está el mundo afuera. Entonces, bueno, recordarles que el programa pasa los días martes a las 10 y media y el repriso es el sábado a las 12 y media. Y que también vayan a YouTube, pongan Psicología Ahora, Telesucesos y van a tener muchísimos temas bien interesantes. Así que si quieren explorar, vayan a YouTube, van a encontrar muchos años de grabaciones. Hoy estamos con mi amigo y colega Julio Guijarro. Hemos tenido la suerte de que venga, se tome el tiempito de venir acá. Él tiene muchos años de experiencia y ha hecho bastantes cosas a nivel psicológico y también a un nivel de exploración más espiritual. También tiene mucha experiencia en temas de adicciones. Y bueno, estábamos conversando con él y decidimos que vamos a hablar sobre el tema de la infidelidad. Tal vez es un tema cliché, pero es un tema que es importante, sucede muy frecuente. Y justamente tratamos de hacer el programa para que sea accesible a ustedes, para abordar estos temas que ustedes pueden necesitar o les interesa. Entonces, se ha visto que el tema de la infidelidad es un tema que ha aumentado en las últimas décadas. Quizás en el pasado igual había, pero no salía tanto a la luz. Ahora con las redes sociales ha aumentado y es mucho más fácil y más rápido. Yo he visto que muchas personas que van a terapia descubren las infidelidades justamente por el teléfono. Y también cuestionarnos qué está pasando, por qué están aumentando y qué hacer frente a eso. Los estudios muestran que un 70% de las parejas casadas que han sufrido infidelidad son capaces de resolver eso. Y esto llama la atención, porque pensaríamos que con la infidelidad seguro se va a dar un divorcio, pero muchas veces no es así. Muchas veces esto es una alarma de que algo no se ha trabajado en la pareja y permite que ellos se acerquen, vean qué está pasando, haya mejor comunicación y sobrepasen esta situación. Hay otras personas que se separan. Pero hoy día vamos a hablar sobre esto para ver qué hacer si es que están viviendo algo así y si es que se da una situación cercana. Julito, bienvenido. Qué gusto tenerte aquí. Una vez más aquí. Gracias, Adri. Es un gusto verte. Y aquí estamos para hablar sobre este tema que es tan interesante. Muy bien. Hablemos un poquito de lo que tú has visto como terapeuta en tu consulta a nivel del trabajo de las infidelidades en pareja. ¿Qué es lo que has observado en este tema? ¿Qué es lo frecuente? Bueno, a ver, yo le trato de poner una clasificación. Hay la infidelidad mental y hay la infidelidad ya en acto, en hechos, en evidencias, como tú dices, ya en una relación virtual o ya más directa, física. Y las dos infidelidades son importantes. No es que porque solo fue una infidelidad mental es menos grave que una infidelidad física. Es exactamente igual. Y también yo lo separo desde dos puntos de vista. Para mí existe dentro de nosotros como tres cerebros. Está el cerebro instintivo, que es nuestro primer cerebro que heredamos de los reptiles y todo lo demás, que nos sirve para enfrentarnos al mundo, que nos enfirme para luchar, para vencer, para que la especie sobreviva. Está el cerebro emocional, que es el que nos ayuda a querernos, a comunicarnos, a estar en manada y después ya en familia. Y está el cerebro espiritual, el que nos hace buscar esa trascendencia, el que nos hace buscar que somos más allá que este cuerpo físico. Hay la infidelidad instintiva. O sea, yo lo he visto así. Si de pronto estoy mal, me corriges porque yo siempre aprendo mucho de ti. Esta infidelidad instintiva es como que a todo el mundo se le cruza alguna vez una idea de ese tipo. Pero si nos dejamos llevar solo por los instintos, estaríamos cayendo a funcionar solo bajo el primer sistema de señales. La idea es no manejarnos bajo solo ese primer sistema de señales, precisamente evolucionar, subir al segundo sistema de señales, donde yo ya estoy con mi afectividad emocional. Donde yo ya sé que si soy infiel a alguien con el que he estado creciendo, con el que he estado compartiendo mi vida, voy a crearme dolor y voy a crear dolor a quien amo. Y entonces ahí es cuando yo puedo controlar a ese cerebro instintivo que a veces busca placer por placer. Entonces, la idea, a ver, yo busco saber en parejas que han tenido este problema, por dónde va. Si es una infidelidad de tipo instintivo, si es una infidelidad de tipo emocional. Si es emocional, generalmente es porque hay un vacío, porque en la pareja se creó un vacío, porque hubo abandono de uno de los dos o de los dos. O a veces es la llegada de un hijo. En psicología se habla mucho que la llegada de un hijo es la muerte de la pareja. Entonces, que algo no está encajando y que eso llevó a una infidelidad, primero es instintiva y después emocional. Y después hay que ver qué tan profundo está. Porque cuando, a ver, yo digo que hay sistemas de conexión entre las personas. Los sistemas de conexiones para mí son siete, casi como nuestros centros energéticos. El primer sistema de señales con el que me contacto con alguien es la vista. Si alguien me cae bien, yo me acerco. Si no me cae bien, no me acerco. Y tiene que ser mutuo, porque capaz a la otra persona no le caes bien y no le puedes caer bien a todo el mundo. Nadie es monedita de oro de todos, ¿no es cierto? Entonces, si hay esa conexión en doble vía, viene la conversación. Entonces, ahí yo empiezo a preguntar cosas, me contestan, también me preguntan. Y podemos encajar en un tema donde se ve que hay un crecimiento, que la persona no solamente quizás es alguien que me gusta, me es atractivo a mi visión de lo que es atractivo en el mundo, sino que también tenemos una conexión donde podemos crecer. O sea, no es solo un bonito envase, sino que también hay una conciencia y algo más. Entonces, viene la segunda conexión. La tercera conexión es que si eso es muy igual, mutuo, empieza a haber afecto. No es amor, no voy a dar la vida por esa persona, pero hay afecto, ya me importa, quiero saber cómo está, que le vaya bien, que si estaba en un problema, ojalá supere su problema. Ya parte de mi vida, o de mi tiempo más que de mi vida, es saber cómo está esa persona y desearle que le vaya bien, que le vaya bien en el mundo y en la vida. Eso es afectivo, es el primer enganche desde nuestro chakra, podríamos ser, del corazón. Entonces, tenemos el visual, tenemos el verbal, y luego, si es que eso sigue creciendo, empiezo yo a pensar mucho más en esa persona. ¿Qué hará? ¿Dónde irá? ¿Podremos compartir un almuerzo? ¿Qué tal si salimos de paseo? O sea, y empiezo a pensar. Entonces, esas conexiones generan lazos. Phillips Crystal habla que son lazos que atan, que nos pueden enganchar para bien o para mal, de acuerdo a cómo nosotros trabajemos de esa relación. Luego viene lo pasional, que es del chakra más abajo, del poder, pasional. Me conecto pasionalmente con la persona. Pasionalmente no significa pasión, deseo, carne, placer, luguria, no. Es que me motiva, ¿no? Estoy con esa persona y me da ganas de hacer cosas. Quiero hacerlas con esa persona. Si andamos en bicicleta, quiero andar más en bicicleta. O sea, si hace un kilómetro, ahora quiero hacer dos. Estoy contento, contenta, estoy feliz, me motivo en mi trabajo, que sea aburrido, hay un plus extra. Es esa pasión, ese punch que me ayuda. Y luego viene claro, si es que las cosas siguen así, es mutuo la conexión evidentemente íntima, sexual, que potencializa a todas las demás. El arte, que muchas personas lo llaman del orgón, por ejemplo, de rage, de mantener esas conexiones, es que las alimentemos siempre todo el tiempo. Porque se van a ir rompiendo. Entonces es la cuestión de no caer en la rutina. Obviamente tenemos trabajo, tenemos nuestra propia vida social, la vida social conjunta, que no siempre tiene que ser la misma. O sea, no tengo que estar con esa persona llevándole de adorno todo el tiempo. Sino que cada uno tiene que tener su espacio, su tiempo, sus proyectos, sus cosas que hacer en la vida. Pero si eso se va rompiendo, nuestra naturaleza hace que yo quiera llenar ese vacío con alguien más. Y ahí es cuando se empiezan a romper más de tres y alguien llega y empieza a llenar eso, es cuando yo empiezo a dejar de tener una relación en esos sentidos, en esas vías con mi pareja y empieza a llenarse por otra persona. Y eso pasa siempre. Yo tenía un profesor de psiquiatría, Nelson Jurado, un gran profesor. No sé si lo recuerdas, es muy chévere. Él decía, vean, tienen que alimentar esas conexiones porque no siempre van a tener conexiones perfectas con quienes ustedes decidan hacer su vida, porque la perfección no existe. Así es. Entonces, él decía, miren, yo con mi secretaria tengo unas conexiones mentales impresionantes y únicas, pero eso no significa que le voy a traicionar a mi esposa con mi secretaria. ¿Por qué pasa eso con ella? Porque hablamos de casos, porque hablamos de pacientes, porque ella me dice, y mi esposa es brillante, pero en otra rama de las ciencias, porque somos de carreras distintas. Entonces, si no me conecto yo con ella de la misma manera, pero eso no significa que yo por conectarme con ella sí vaya a buscar algo más. Entonces, él decía, es eso. Entonces, si es que alguna no es la mejor conexión del mundo, potenciar las otras, desarrollar las otras y manejar las otras. Entonces, ahí viene muchísimas opciones. Entonces, yo trato de ir analizando cómo están cada una de estas conexiones entre las personas y ver por dónde está el vacío. Si es que se da el vacío. Aquí viene una pregunta que tal vez es un poco capciosa, pero es importante porque, primero, que este tema de las relaciones es algo que las personas, en su mayoría, no saben muy bien cómo manejar. Y tú debes haber visto, igual que yo, que muchísimo porcentaje de la gente que va a terapia es por temas de interacciones emocionales. No van tanto por el trabajo, no van tanto por el amigo, van por el tema de pareja. Entonces, de lo que te escucho, mi pregunta sería, ¿hasta qué punto vendría un tema de decisión, un tema de corteza frontal, ¿no es cierto? Que ha sido desarrollada millones de años después de la corteza reptílica, que es mucho más instintiva. ¿Hasta qué punto esta parte racional tiene que activarse para que no llegue una infidelidad, que puede surgir fácilmente si es que hay una... un dejar pasar desde una fluidez, como tú dices, la secretaria es chévere, tal vez no se conectan solo desde lo mental, tal vez se conectan también desde lo físico, no lo sé. Y si es que una persona no está como este profesor que cuentas, centrado, consciente, poniendo atención, fácilmente cae, porque puede haber una pulsión natural de dejarme llevar hacia la atracción con otras personas desde el instinto, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es importante la conciencia y la racionalización y la decisión? Es que el amor es decisión, ¿no? No solamente es atracción. En un inicio hay atracción, enamoramiento, fascinación, admiración, todas esas cosas. El amor nace mucho después. Es cuando alguien es capaz de ceder necesidades personales muy importantes en favor de la otra persona. Y eso va creciendo en el trayecto, en la convivencia. A ver, en psicología alguna vez yo leí, decía un libro, no se puede estar enamorado de dos personas al mismo tiempo, es imposible. Con la una realmente hay amor y con la otra hay atracción, hay pasión, hay deseo, hay lujuria, hay un montón de cosas. Entonces, la idea es precisamente, por eso hablaba yo de estos tres centros emocionales, que en base a la guía de este cerebro espiritual, de que en el fondo es no causar daño, de tener un supra instinto amoroso, que es lo que crean, que buscan los grandes maestros, que es precisamente amar a toda la vida, a todas las cosas, nosotros pobres mortales estamos lejos de eso, pero la idea es llegar a desarrollar eso para poder controlar lo más bajo. Bajo no significa malo, sino que es normal que haya un primer piso, un segundo piso y un tercer piso. Es normal, exacto, es lo más básico, es del ego. La muerte del ego hace que ya no busquen mis propios placeres y mis propios gustos, sino que cedo mi ego precisamente ante una pareja. La muerte del ego es cuando yo estoy viviendo en pareja con alguien, porque si no sigo haciendo lo que me da la gana, lo que a mí me gusta, cuando a mí me gustan, el tiempo que a mí me gusta y que se jodan los demás. Pero aquí vendría también un cuestionamiento, ¿no?, de la época que vivimos, en donde el tema de la pareja cada vez está volviéndose más complicado, desde el análisis de el aumento de los divorcios, ¿no? En España, por ejemplo, es un 50% de personas que se divorcian, ¿no? Entonces es altísimo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está pasando en esta época que hace que las personas no se comprometan, digamos, con esta conciencia espiritual, con esta muerte del ego, sino que más bien hay una búsqueda de satisfacer ese ego y también hay esta confusión que yo siempre hablo con los pacientes de, a ver, el enamoramiento químico va a durar de seis meses a tres años como máximo. Entonces va a llegar un punto en el que las maripositas y eso de que vuelo... La atracción física y todo eso, se va a acabar. Va a acabar y va a llegar un punto en el que con la pareja haya una sensación de planicia, ¿no? Ahí está, pero no siento mariposas, sino que es una persona. Entonces, de repente vienen los pacientes y te dicen es que ya no le amo, no estoy enamorado porque ya murieron las mariposas y ahí vendría este desarrollo de un amor más profundo, no más constante, más de voluntad, pero hay esta confusión de... Entonces ya no siento la ilusión, ya no le amo y entonces voy a buscar a alguien que sí me aplaste el botón de la ilusión, que puede ser quien sea, y ahora sí, siguiente pareja porque esta persona sí me hace volar y en cambio con la otra, nada. Entonces es un poco complejo y creo que tiene que ver también mucho con la conciencia, con lo que busca el otro, porque muchas veces las motivaciones de conseguir pareja es porque es que me enamoré y me caso porque me enamoré y cuando se va el enamoramiento, ¿qué hacer? ¿no es cierto? Bueno, también en psicología se dice que el peor momento para casarse es cuando se está enamorado, ¿no? A ver, desde mi punto de vista y desde mi visión, muchas parejas llegan a creer que lo fundamental dentro de una relación de pareja es la sexualidad, el sexo y cuando eso, como tú dices, como todo se agota, como todo cansa, si no hay la variabilidad necesaria, piensan que si ya no hay atracción física no hay nada y no es cierto porque si no todas las parejas pasadas los 20 años se divorciarían y no se divorcian, sino que es eso, elevar, elevar esa necesidad de darse mutuamente en lo físico a darse mutuamente en un proyecto de vida, entonces, obviamente la sexualidad no es que se termina sino que se transforma porque todo se transforma pero al mismo tiempo hay otro proyecto mayor, ese proyecto mayor no es un hijo, no es una casa, no es comprarse un auto porque también se equivocan en eso, es decir, el proyecto es mi hijo, no, no es tu hijo, él tendrá su proyecto, tendrá su vida, tendrá su momento, tendrá su historia, o sea, el proyecto es algo más, es algo relacionado a veces con el crecimiento como pareja y como persona, a veces es con el servicio, a veces es con actividades sociales, entonces, cuando hay algo, un proyecto de vida que los junta, no es que la sexualidad pasa a un segundo plano, sino que se empodera más y hasta crece más, entonces, ahí es cuando las personas se mantienen juntas, porque lo que tú dices es cierto, o sea, a veces se llega a un punto y se divorcian casi inmediatamente, ahora, ¿por qué pasa eso también desde mi criterio? es porque desde esos siete puntos que habla la doctora Phyllis Cristal, ahora nos pasamos del primero, segundo, el tercero, ¡pum! de uno al séptimo, y nos olvidamos de generar nosotros. Podríamos mencionar los siete puntos, Julito, por favor. Sí, claro, es la visión primero, después la comunicación, después del afecto, después la mente, después lo pasional y después lo íntimo, sino que ahorita, qué sé yo, a veces del primero nos pasamos al séptimo, entonces, después queremos conocer a la otra persona y ya estamos enganchados, ¿por qué? porque cuando entramos a este séptimo punto, todo se potencializa, porque la energía base del primer chakra se dispara completamente y entonces se crean ahí las relaciones equivocadas de dependencia emocional, de la pulsión de lo que tú hablas, en psicología se hablaría de eso, de la pulsión innecesaria por llegar solo al placer, hay personas que, por ejemplo, pelean porque las reconciliaciones son fantásticas y son fantásticas en lo íntimo, entonces no es así, porque ahí estamos así cayendo en una situación afectiva tóxica, así es, pero las personas no se dan cuenta, no todo el mundo tiene que darse cuenta, o sea, precisamente en terapia va el descubrimiento del por qué pasó esto, qué me llevó a esto, la creencia equivocada de creer que solo la sexualidad es el 80% dentro de una relación y no lo es, no lo es. Ahora, volviendo un poquito al tema, habías hablado de la infidelidad mental y de la infidelidad física, digamos, ¿cuál sería una infidelidad mental? La infidelidad mental es que estás con la persona, estás pensando en otra persona y estás conectado ya con otra persona y estás ya, como se dice vulgarmente, lanzándole los perros a la otra persona, ya planificas una salida, aunque no pase nada, pero ya, ya estás como haciendo el camino para llegar a un objetivo y ese objetivo, si uno realmente lo piensa, simplemente un placer, soltar el placer y volver. Entonces, ahí ya te desconectaste de la persona, porque a ver, para que hay un crecimiento de pareja, digamos, un proyecto de realización personal a base de, qué sé yo, en base a la espiritualidad, tienes que estar conectado con la otra persona y saber lo que la otra persona quiere también en ese ámbito, porque si no, ya te estás alejando. Cada persona tiene que tener su tiempo y su espacio y es más, puede ser que una persona haga meditación zen y la otra persona haga meditación dinámica, qué sé yo, pero están enfocados en ese crecimiento, en esa búsqueda de la trascendencia, si es que fuese eso. Hay personas, yo tuve una pareja muy chévere que hacía trabajo social cuidando animalitos en la playa y ese era su objetivo y entonces se alimentaban el uno al otro en esos proyectos. Había otra chica que hacía limpieza también de las playas y ahí conoció a su novio y entonces se enfocaban en esa trascendencia y en eso y ese era su proyecto de vida a más que sus proyectos propios personales. Entonces, ese es el objetivo. Entonces, cuando tú te desligas mentalmente de alguien ya estás yendo al camino que te va a llevar a una traición física. Ahora, es súper lindo el tema de la trascendencia espiritual en el caso de las personas que transitan esa búsqueda pero también hay personas que no tienen estos objetivos espirituales y que muchas veces la unión se da desde el buscar objetivos tal vez un poco más concretos, más físicos, ¿no es cierto? No sé hasta qué punto estas metas que son tal vez más básicas como tú decías que no debería ser pero es a veces la casa, los hijos y las compras del super maxi y la cotidianidad, ¿no es cierto? Que es muy frecuente también. Pero a veces puede ser algo más humano viajar. Simplemente les encanta conocer el mundo, no se esclavizan en el trabajo, hacen un viaje, eso los realiza, los divierte, la idea es que la pareja tiene que estar buscando constantemente ser feliz personalmente y con la otra persona. Entonces, ahí por ejemplo es eso. A ver, si se diera en ese no tan bueno que el centro de atención sea el hijo y está mal con su esposo o esposa, va a pasar y pasa muchas veces te ha de ver pasar, que el hijo se casa, se va o de pronto tristemente se muere y se divorcia. Por supuesto. Porque se acabó el objetivo. Entonces, por eso el objetivo no tiene que ser algo de fuera que se puede terminar ir o irse, sino algo conjunto. Puede ser algo tan sencillo como viajar. Así es. Ahora, creo que es fundamental esta conexión de metas, si es que puede ser espiritual mejor, pero a veces no pasa eso. Y justamente hay este tema de la satisfacción rápida, lo que tú decías, del placer y de las necesidades. O sea, soy infeliz con mi pareja, estoy aburrido o estoy aburrida. Sí, ya tenemos el guagua, la casa, las deudas, la hipoteca juntos. Y bueno, aparece el aparatito este, que es importante mencionar porque de la vida real, ¿no es cierto? Ay, qué guapa, qué guapo. Este y las redes sociales son un peligro, ¿no? Son un peligro. Me escribió mi compañero de la escuela que me gustaba y me dice que estoy bella y en cambio mi esposo ni me regresa a ver, ¿no? O me escribió ese crash que tenía en el colegio y ahora me hace caso. Entonces, hablamos y nos fuimos a tomar un café y mi esposa está en otra y entonces empezamos a chatear y a chatear y a chatear y escondo el teléfono pero ya me estoy conectando. Entonces, me olvidé del compromiso, me olvidé de que es cierto que estaba casado porque quiero rápidamente satisfacer mis huecos, como tú decías, pueden ser emocionales, sexuales, de pasión, de conexión, intelectuales y rápidamente voy al teléfono. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Si yo ya estoy viendo que me llama la atención un montón de gente fuera de mi relación porque tal vez me siento más interesado, más conectado. Bueno, puede haber un punto que sea simplemente muy ventajoso, que la persona está muy bien y recibe todos los halagos. Los halagos no están mal, es que hago yo con ese halago. Si eso me lleva a querer estar de manera muy cercana a otra persona teniendo un compromiso emocional ya establecido, ahí tengo que saber por qué me está pasando eso a mí. Y ahí viene lo que tú dices, empezar a hacer una terapia para ese autodescubrimiento, saber por qué. A ver, si hay un descuido en pareja, entonces hagamos terapia de pareja a tiempo porque también es cierto, las personas van a terapia de pareja cuando ya casi todo está... ya están así con las uñas, uno quiere hacer malabares en ese punto. Y dicen, nos tienes que salvar, o sea, ¿y cómo hacemos? Si ya caminaron hasta el barranco solitos. Entonces, uno se da cuenta, yo digo que es como enojarse, sino que nos hacemos los locos, o sea, yo me doy cuenta cuando me estoy enojando. Si soy consciente de eso, si tengo una inteligencia emocional correcta, voy a detenerme antes de terminar enojando. Es igual acá, algo es, yo me doy cuenta que algo no está funcionando en mi matrimonio. Empezar a trabajarlo, ¿qué es? ¿Soy yo? ¿Somos los dos? ¿Es él o ella? ¿Qué hago? Entonces, ahí las cosas pueden irse encaminando, no sé si más rápido, porque ese número que tú marcaste, qué bueno que sea así, que el 70% de personas que han sufrido una infilidad logran sanarlo, maravilloso. Yo he tenido algunas parejas que sí, que después de infilidad incluso han mejorado, ¿por qué? Porque se les enseña ya a manejar las relaciones, ese podría ser otro tema muy amplio de ver, ¿cómo hacer que las relaciones no caigan en el tedio, en el aburrimiento? Qué buen tema, tenemos que hacerlo futuro. Tenemos que hacerlo. Entonces, es precisamente eso, porque creemos, o la mayoría cree, que cuando firma el contrato de convivencia, que es el matrimonio ahí en el registro civil, es dueño de la otra persona y ya no tiene que ser cariñoso, afectuoso, ni dar nada, nunca más. No, es cierto, es precisamente todo lo contrario, o sea, tengo que cuidar mi relación. A ver, yo digo, ¿por qué las personas no actúan como cuando cuidan su auto? Compran un auto, le ponen el seguro, le ponen el, qué sé yo, el rastreo satelital, le ponen adornos, y le cuidan toda la vida, les llevan a cambiar el acero. Y ya las personas no, las olvidan. Ah, ahí está, que haga lo que quiera. Ahora, es un tema, yo pienso que, para hilar muy fino, y esta es una teoría que yo tengo, y es, bueno, no quisiera ir a temas de género, pero también hasta qué punto, dentro de la crianza, hay una enseñanza de empatía, de madurez emocional, de inteligencia emocional, de preocuparme del otro, ¿no? O sea, tal vez a las niñas, yo veo, y yo insisto, no quiero caer en temas de género, pero tal vez a las niñas se les enseña, cuida la muñequita, abrázale, ¿no es cierto? Va a ser tu bebé, o las niñas juegan a la familia corazón, el esposo, y me voy a casar, y la boda, ¿no es cierto? Muchas veces a los niños es menos, es la pelota, el fútbol, las peleas, las luchas, el karate, policías y ladrones, entonces, verás, que te salgan, tendrás buenas notas, ¿no? Pero nunca hay una enseñanza de interacción emocional, de hablar, de preocuparme del otro, y luego, ya, se casan, entonces, ¿de dónde salen los recursos para poder interesarme en el otro? A lo largo de mi vida, de mi crianza, nunca supe, si mi mamita estaba así, me hacía la comidita, papi, bueno, una palmadita, buen chico, pero yo nunca supe cómo tratar al otro, cómo interesarme, cómo escuchar, cómo ser generoso, entonces, es como un poco absurdo, me parece a mí, que mágicamente se casan y ya, de repente van a saber cómo interesarse en el otro, cómo romper la rutina, cómo hacerle sentir bien al otro, pero es como, pero ya me casé, soy buen esposo, buen esposo, no le soy infiel, ¿qué más quiere? ¿no es cierto? Y no es solo eso, es saber manifestar los afectos, a ver, en psicología también se dice, que llegamos con muchas carencias, todos, como especie, y eso se debe a que nosotros no vimos muchas manifestaciones de afecto de nuestros padres, que quienes realmente ven muchas manifestaciones de afectos de sus padres, aprenden viendo eso, y saben cómo comportarse, entonces ese aprendizaje se da en los primeros años de vida de acuerdo a cómo los padres se vinculen emocionalmente, y es lo que hace que en la adolescencia puedan manejar de mejor o peor manera esos vínculos emocionales, entonces todo depende, como tú dices, de la observación, e incluso hasta de los juegos. Es un tema tan interesante, y bueno, tal vez lo que voy a decir es algo polémico, pero me parece que es importante analizarlo también, ya mismo tenemos que cerrar, cómo hay estos roles dentro de la relación, del hombre y la mujer, ¿no? Pienso que en tiempo atrás había este rol patriarcal, en donde el rol del hombre normalmente a veces no quedó como lo haces rojante, O leo que se reminding esa miles tiene choque, aunque ya no se vayen, aunque más es lo que mi vida mijn ome, haya estado en la adolescencia, o sea, a la comisión de lo April y te festeje de momento Gracias.